Al punto tal que hubo rumores hasta de una posibilidad de Ecuador que te podían llamar o demás, ¿tuviste algún rumor al respecto de eso? ¿No te llegó algo? Me llegué, lo he leído porque uno no está ajeno, pero estoy muy contento en Venezuela. Mucha Batista y el interés de Ecuador, se va de Venezuela. Tanto Ecuador como Venezuela quedaron fuera de la Copa América en cuartos de final, aunque ambos seleccionados tuvieron un buen rendimiento. Del tricolor se fue el entrenador Félix Sánchez Vaz, y por eso mismo están interesados en el Fernando Bocha Batista, quien dirige Venezuela y se expresó acerca de este asunto. El hermano del Checho logró que la Vinotinto pase como primera de su grupo y con puntaje ideal, mientras que el equipo del español Sánchez Vaz pasó de grupo dejando afuera a México. Luego de la salida del español, se conoció que Ecuador está interesado en contar con los servicios de Bocha Batista y lo comenzó a sondear. El entrenador argentino no aludió al tema y habló sobre esta situación. Hacemos una pequeña pausa en esta noticia para pedirte que por favor le des like a este video, te suscribas y por supuesto actives la campanita de notificaciones. Recuerda que subimos contenido sobre Venezuela y el mundo todos los días. El equipo de Bocha Batista, Venezuela, se atreve a jugar contra cualquiera y eso lo llevó a terminar invicto en el grupo de la Copa América y estar clasificándose al Mundial 2026. El entrenador argentino declaró, Lo que me gusta a mí es siempre ir a buscar el arco rival y proponer. Luego de hablar sobre el rendimiento de su propia selección, se refirió al interés de Ecuador, quien dejó de tener entrenador tras la salida de Félix Sánchez. Lo he leído, pero estoy muy contento con Venezuela, con la selección, con el país, con la gente y con la federación. Así que estoy tras del sueño que tenemos todos de poder llevar a Venezuela al Mundial y hoy estoy donde quiero estar. Batista está haciendo una gran campaña en Venezuela que se podría tornar histórica y por eso mismo, por el momento, no estaría interesado en dejar la vinotinto. ¿Pero tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión de esta noticia en un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!